Hola, soy Omar Cuellar de www.cuellar.net y en este video tutorial le voy a indicar como hacer circuitos impresos con acabado profesional y con la ayuda del computador usando el programa WinCircuit en su versión 2004 aquí lo tenemos y para iniciar voy a indicarle como encontrarlo en internet para que al menos bajes una versión demo entramos a google y comenzamos a escribir las palabras claves WinCircuit como puedes ver se va filtrando las búsquedas aquí nos dice que hay 17100 resultados hablando del 2008 o 3230 del 2004 cualquiera de los dos aquí tenemos enlaces que nos llevan a sitio web donde podemos descargar versiones demo si queremos ir al sitio oficial para comprarlo aquí está es este alignmichel13free.fr aquí tenemos la captura de la pantalla de el sitio web donde nos da tres opciones de idioma francés inglés y español si entramos acá por español vamos a tener toda la información pertinente con relación a este programa en su última versión 2008 al parecer no hay enlaces para descargar demos de esta versión no lo he encontrado en el momento pero si se quiere comprar aquí dice que cuesta solamente 35 dólares o su equivalente 30 euros un sitio que recomiendo para la descarga de WinCircuit 2004 que es la versión que uso y que vamos a utilizar para este tutorial está aquí en esta dirección de ABC datos aquí tenemos la dirección completa para que la copies si quieres hacer la descarga a través de este enlace una vez descargado y teniendo nuestro programa ejecutado aquí tenemos la primera pantalla que nos ofrece el programa con sus opciones comunes de archivo edición acción y que vamos a ir a ir analizando o conociendo a través del desarrollo de este video vamos a centrarnos en esta área aquí tenemos al lado derecho una serie de íconos o figuras que nos permiten seleccionar los distintos componentes que podemos utilizar y que mejor manera que hacerlo que utilizando un proyecto sencillo como este que tenemos en esta página web es es un proyecto barato sencillo muy práctico que se puede utilizar como sonda para distintos usos especialmente este lo publiqué en mi sitio web la página de Cuellar del sitio gratuito clubtelepolis.com con el fin de indicar como utilizar esta herramienta como sustituto del osciloscopio para analizar las señales data y clock en los microprocesadores o en las memorias que utilizan especialmente los televisores entonces aquí tenemos un integrado que es de ocho pines o terminales cuya referencia es el LM386 es un NTE o un caso USG 823 utiliza muy pocos elementos externos y es muy versátil en su alimentación aquí el documento dice que se puede alimentar desde 5 voltios hasta 15 voltios y es muy barato cuesta 500 pesos colombianos o su equivalente en dólares de modo entonces de que vamos a comenzar nuestro proyecto y nuestro tutorial utilizando este circuito integrado con este proyecto propuesto